Ya hoy se ha votado la sesión especial que va a ser el 8 a las 10 de la mañana y bueno, va a ser una sesión con varios condimentos, va a ser pública en el sentido que se transmite por el canal del HCD o se puede ver por BBC también, pero bueno, no va a tener un acceso irrestricto de gente si los medios debidamente acreditados y se le ha dado la facultad al presidente del cuerpo para que pudiera llamar para asegurar a quien él considere como fuerzas de seguridad, digamos, para ese día. ¿Por qué motivo? En realidad hubo varios planteos de algunos concejales que pensaron que por ahí se podría generar algún hecho, digamos, áspero. Nosotros hemos sesionado con militantes de la UTA o afiliados y bueno, algunas de ustedes han estado presentes, han sido sesiones difíciles, por ahí a veces no han pasado de los insultos, pero bueno, también hubo alguna manifestación un tanto informal hacia algunos integrantes del cuerpo de algunos empleados que plantearon por ahí algún temor y está bien, es entendible que lo sientan. Ustedes conocen el recinto, estamos todos muy juntos. A mí me ha tocado sesionar con la bandera de la UTA o de algún otro gremio flameando por la cabeza casi como pelo y bueno, estamos todos muy pegados y bueno, hay temor de que por ahí pueda haber alguna exasperación y bueno, entonces es preferible eso evitarlo, asegurar que realmente la sesión discurra como tiene que ser. También que el mismo concejal Pera tenga la posibilidad de que esta sesión lleve los tiempos que tiene que tener porque va a ser su momento también para poder explicar todo lo que él quiera, todo lo que desea sobre el expediente al cual se lo notifica y se le entrega con unos días de anticipación. Él tiene oportunidad inclusive de venir con sus asesores letrados, los cuales no tienen palabra, pero sí pueden ir diciéndole a él, digamos, de qué manera tiene que transcurrir los dichos como para ejercer su legítima defensa. Así que me parece que va a ser beneficioso que esta sesión realmente transcurra en un marco lo más ordenado posible para todos, ¿no? Es más allá, digamos, de la integridad de las personas y del patrimonio del Consejo Deliberante que es municipal, pero en realidad termina siendo de todos los ciudadanos de Bahía Blanca. Me parece que corresponde que actuemos con madurez, que afrontemos esta situación, para nada agradable. No me hubiera gustado nunca como concejal saber que tengo que participar de una sesión de este tipo en el cual se juzga, digamos, las conductas de un par. Por ahí yo ya atravesé el episodio, digamos, y todo el proceso de la comisión investigadora y bueno, uno por ahí ya se ha curtido un poco más en este tema, pero bueno, no va a ser sencillo, no son momentos buenos, digamos, para nadie estas situaciones, pero bueno, estas son las reglas de juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!